Y es que están próximos a lanzar palabra de honor, reality, que viene a suceder, a ganar o servir. Y donde uno de sus personajes, que ya está en el encierro, que ya está grabando, que es compañero de canal de nosotros, fue ninguneado. Y es Hugo Valencia quien nos cuenta, Sergio Rojas ninguneado en Canal 13, el debut y despedida del periodista en este formato reality llamado Palabra de Honor. Debo decir que lo que pasó ayer en el que te lo digo, tiene, por decirlo bajo, en llamas a Canal 13. ¿Por qué? Ayer él hizo una conexión con el programa que te lo digo. Estamos hablando de Sergio Rojas. De Sergio Rojas, pues. Sí, 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 perdón. Cosa que está prohibida para todos los participantes que han salido por una u otra razón, que entiendo que ya son más de seis, del nuevo reality que están grabando en Perú. Pero lo cierto es que este hombre que está acá, nuestro compañero, poco y nada le importa lo que Canal 13 esté pensando hoy día de él. Usted habló y contó en este programa de que Sergio Rojas estaría hospitalizado por una lesión en una de sus extremidades, ¿no? Sí, trascendió de que él habría sufrido un accidente en una de las competencias en Palabra de Honor, que provocó la rotura de sus ligamentos, cosa que él confirmó ayer en un contacto junto a su programa, que te lo digo, con Lucho Sandoval y Claudia, perdón, y Paula Escobar. Muy bien. Vamos a revisar ese momento. Este en particular tiene furiosos a los ejecutivos del 13. Miren. Oye, gracias por la preocupación. Ustedes comprenderán que no les puedo dar detalles de nada. Sí. Pero quiero que estén tranquilos. La verdad es que me siento como Terminator. Está todo bien. Ojalá que salga todo bien de lo que tiene que salir. El equipo está súper acondicionado para todo. Pero estoy bien, que es lo importante. Y he visto que ustedes también están bien. Sí. He visto que la área lo está haciendo regio. Una cosa, una pura cosa. Una cosa muy extraña. Estoy viendo cosas muy extrañas. Pero no, estoy bien para que todos estén tranquilos. Toda mi familia y todos que estén súper tranquilos. Y a veces antes de decirle al programa ordinario de Pamela Díaz, que me parece una falta de clase en la presentación que hicieron, siendo el canal oficial. Concordo totalmente. Y además le quiero decir a todo el pleya de que trabaja ahí, que se van a tener que tragar todas sus palabras, sobre todo Pamela Díaz, porque fíjate que le voy a dar clases de lo que es la lealtad de Pamela Díaz. Toma, toma. Así que Pamela, mira de quién te burlaste y espero tus disculpas públicas cuando vean los capítulos del Real. Amigo, está claro que no te van a invitar a ese programa jamás. No, jamás. Me van a tener sentado como una momia y les voy a decir, ustedes no hablaron de mí, yo vengo acá por cumplir el contrato, pero no les voy a dar ningún tipo de información. Todos lo pueden ver en el que te lo digo. ¡Ese es mi hijo! Les quiero decir a todos esos payasos que lamentablemente van a tener que hablar sí o sí de mí, porque este reality, gracias a mi participación, tiene muchos giros dramáticos. Animo y Agrao, Animo y Agrao. ¿Dejaste la patá? ¿Ah? ¿Dejaste la patá? El protagonista del reality. No, solo les voy a decir que tiene muchos giros dramáticos, así que van a tener que hablar sí o sí de mi presentación. ¡Uh! Se fue con todo Sergio Rojas. Oye, es que hay una guerra desatada entre Sergio Rojas y el programa de Pamela Díaz, hay que decirlo, desde el minuto en que en Canal 13 confirmaron su participación en el reality. ¿Por qué? Le explico. En el programa de La Fiera y Nacho Gutiérrez se dedican a anunciar cada participante que se suman a la lista de red. Ahora La Fiera, ahora La Fiera, ahora La Fiera. ¿Y cómo querés que le diga? Pamela Díaz. Antes ahí A y ahora La Fiera. Nunca antes A, de nada, Mario. Acá en este programa la telepolicura simpatía creó, ve su voz. ¿Por eso? ¿Y por qué le dicen La Fiera entonces? ¿Y cómo querés que le diga? A mí me dicen... Pamela Díaz, no puedo repetir el nombre tres veces, uno tiene que buscar sinónimo. Bueno, Griselda. ¿No le decían? No, no, no. Eso me lo adjudico yo. Pecho a la mano. ¡Corten, corten! Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez se dedican a anunciar cada uno de los reclutas. Cuando les tocó anunciar a Sergio Roja, a diferencia de lo que han hecho con otros participantes, ellos omitieron comentario. Solo Cecilia Gutiérrez enfrenta una pregunta de Pamela Díaz. Sí dijo algo en relación a su excompañero. Acuérdense que ellos trabajaron en Melate. Sí. Vamos a revisar qué fue lo que dijeron. Cecilia dice... Les di varias pistas. Les dije que es hombre, que pertenece al mundo de la TV, que va a ser un personaje que promete mucha polémica. ¿Él va a estar en lealtad o traición? Preguntó Pamela Díaz. Yo creo que va a estar en la traición, dice Cecilia. ¿Quién es el nuevo personaje de Palabra de Honor? Es hombre, viene de la tele, la Ceci no lo quiere nada. Es... El nuevo recluta de Palabra de Honor es Sergio Rojas. Vamos a ver el video. Regresan del video y Nacho dice... ¿Hay o no hay reacciones? Pamela Díaz dice... Bueno, ahí estaba entonces el nuevo participante. ¿Con qué vamos ahora? ¡Qué feo! Esto lo consideró Sergio, algunas personas también que estaban viendo el programa de Nacho y Pamela, hay que decirlo, que fue un ninguneo derechamente al conductor. Perdón la ignorancia. ¿Fue un ninguneo? Sí. Ninguneo completamente gratuito. Y yo por lo menos voy a dejar y te voy a pedir que ojalá me apoyes porque la verdad que la actitud de la... Cecilia Gutiérrez deja mucho que desear. Porque esto que hizo con Sergio tiene que ver con que Sergio Rojas fue la primera persona que supo que ella no es periodista. ¡Oh! ¿Cómo? Y le pidió y le rogó a Sergio Rojas que no contara nada porque le iba a arruinar su carrera. Cosa que Sergio no contó. ¿Cómo? Que otros periodistas y otras personas no periodistas se enteraron. ¿Y qué pasa? Es lo mismo que usted le diga que yo soy psicóloga en el día de la salud mental. Por eso pongo... Pero Claudia... Pero un momento. Es lo mismo que yo le diga eso porque estudié cuatro o cinco años pero nunca me titulé. Tú puedes ejercer... Ahí no me voy a meter porque acá está... Tengo periodistas alrededor muy buenos profesionales con los cuales podrían hablar y decir cuál sería la diferencia. Pero muy mal ahí. Muy mala clase es lo que hicieron y más personas que son periodistas. Ah, no, ¿verdad que no es periodista? Sí, pero yo veo que ahí lo que remató a Sergio fue la Pamela Díaz, no fue la Cecilia. La Cecilia anuncia que el recluta es Sergio Rojas pero la que lo da a muchas cotas es directamente Pamela Díaz. Dice Sergio Rojas algo más. No quiero hacerte mainsplaining, Claudia. ¿Qué es eso? Mainsplaining es cuando tú le tratas de explicar a la gente lo que una mujer quiso decir. Por eso te lo digo con respeto. Yo entiendo que lo que tú planteas es porque Pamela le pregunta a Cecilia si Sergio va a ser leal o traicionero y ella dice que va a ser traicionero. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? O sea, ahí se va a entender lo que dice la Claudia. Por ahí va, ¿no? Exactamente, Hugo. Lealtad o traición no tendrá que ver en cómo se dividen los grupos al interior de palabras o no. Eso es. Yo que he ido viendo el programa hay que definirlo. Porque cuando le hacen esta pregunta a lo mejor tiene que ver con los reales de Canal 13 los parten en dos de acuerdo a la competencia. Hay una intención Unos viven en la riqueza los otros en la pobreza. Cuando te preguntan a ti como panelista si tú crees que la persona estoy inventando el negro o viñera va a ser leal o traicionero la opinión va en cuanto a lo que tú sabes de la historia de esa persona. No va en cuanto al reality y al reality no lo ha visto nadie y la Cecilia tampoco sabe el comportamiento de Sergio dentro del encierro. Entonces, convengamos que más allá de mi opinión al respecto que lo que dice Cecilia de que Sergio cree que más va a estar por el lado de los traicioneros que de los leales recae en la experiencia que quizás ella tuvo. Es que ahí es donde yo quiero hacer el breve acápice. A ver, escuché mamá, no. La dinámica que tiene o que ha tenido hay que decirlo es presentar a cada uno de los concursantes del reality y muchas veces estando, la mayoría de las veces en un principio, estando en el set. Y estando en el set precisamente se les habla sobre sus experiencias tal cual y se les ha hecho la misma pregunta donde creen que pueden porque deben de ser dinámicas que todavía desconocemos dentro del reality. Obviamente, cuando presentan a Sergio sí que hay un historial de Sergio con Cecilia que empieza en Melate cuando yo creo que la propia Cecilia ojo, y estoy hablando lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo viví en su momento porque era parte del panel de Melate. Cuando Daniel fue en salida decide prescindir de Cecilia Gutiérrez porque ellos estaban haciendo un live que parecía que se interponía en su trabajo y en las noticias que se contaban y se arriesgó o por lo menos Daniel sacrificó a Cecilia diciendo que ella era como la dueña del programa y priorizando a que Sergio se mantuviese en el mismo. Con lo cual yo creo que Cecilia lo sintió como una traición porque yo tengo entendido no sé si el señor Sergio Rojas puede decir otra cosa que el programa se hacía en conjunto. Entonces que o los dos dentro o los dos fuera y se cargó contra ella. Lo que voy a decir voy a partir diciendo esto uno nunca tuve un problema con Cecilia Gutiérrez dos mira como las cosas que pasan ¿no? porque aquí Cecilia Gutiérrez se da esta situación lealtad o traición. Yo no figuraba en Chile cuando recuerdo abrir algún portal de espectáculo y farándula y ver la traición que había hecho Cecilia Gutiérrez con dos compañeras de panel Adriana Barrientos y Daniel Aránguiz hablando en un audio en contra de sus compañeras le voy a decir algo quizás Adriana con Cecilia está todo bien igual que Daniel Aránguiz con Cecilia está todo bien pero si vamos a hablar de lealtad y traición por favor haz memoria de tus pero hay que lealtad de Cecilia Claudia pero esa vez no lo sé no lo sé pero vamos por partes o sea yo puedo hacer un pelambre ya ok es que ¿sabes qué es importante? a partir a partir de lo que dice Claudia Smith es importante aclararle a la gente en su casa y en YouTube de qué estamos hablando por favor si bien sale a la presa esto fue de conocimiento público pero a mí me gustaría que ustedes me aclararan en qué contexto se dio este audio y cuál era el contenido Adriana ¿puedes contarlo tú? si yo me acuerdo ok se le perdió un teléfono entiendo a la mejor amiga de Cecilia y bueno como es tradicional en Chile a la amiga hoy estoy trabajando con una que tiene las patas torcidas la Adriana Barrientos no se ha solado la nariz en dos años y viene habla como con la mucosidad que en la boca estoy chata la gangosa esa hoy la verdad y gritona uy no ha visto un foro de un biólogo en años ¿y cómo está la Daniela? ¿te gusta la Daniela? ay la Daniela nos le han dicho que la besta la que es la que tiene cara de cuica esos caras ordinaria yo pensé que estaba incómoda en ese programa no amigo olvídate no doy más la Daniela que llega con ese auto que sale lo que sale de una casa pero ordinaria llega con un auto de como 500 millones de pesos y escuchando cumbia la cuma ay te morí la Daniela yo no podía más llegaba con las faldas cortas y unas carteras de 20 millones de pesos pero ordinaria se veía ordinaria ¿y qué pasó con esos audios? no bueno ya llega y ahí la Cecilia pega esta pelada corta el teléfono con las amigas le dicen a otra suerte de mucha suerte fortuna qué sé yo y la Cecilia viene le teníamos alto cariño a la Cecilia no hay nada que decir y ese día cuando yo escucho que me trata de ordinaria a mí se me parte el corazón pero lo que pasa es que se me parte el corazón y después la Cecilia dijo pucha que llevábamos la verdad y que igual uno tiene que llevábamos poco tiempo trabajando no nos conocíamos muy bien la verdad la Daniela venía recién llegando al programa y bueno son cosas que uno dice claro por ahí uno agarra el teléfono pero no es por ejemplo que la Cecilia haya ido a hablar mal de mí con un jefe que haya pedido mi cabeza en mi lugar de trabajo es que yo a eso me refiero con las lealtades con otras personas y creo que la lealtad va por eso de no tratar de dejar sin trabajo a tu compañero esto fue un pelambre y un cagüín señora doña de casa que lamentablemente se filtró no y es algo que regularmente a mí me da la sensación que todo el mundo lo hace yo ve que me voy a hacer la cucha varias veces yo llamaba a mi mamá a una amiga y le dije oye viste el Hugo se hizo pedazo y me quedó igual amigo yo pensé que tenía calúas quedó igual el Pablo Caldia lo viste en la electrónica se cree de 18 no si cumplió 30 yo tengo entendido que hablasteis y ella no solamente encaró la situación sino que dijo eso o sea repito y quien en un momento dado en una profesión y una tal ha comentado algo o ha hecho una incidencia o ha hecho una crítica y yo no es que defienda yo digo que eso no me parece una traición no 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 es que sabes que de verdad a mí yo ya le aclaré nunca tuve un problema con Cecilia Gutiérrez yo estoy dando mis puntos estoy recordando situaciones en las cuales yo viví viví en la farándula punto si a usted le mienten que es periodista y hacen un libro como yo me creí cuando hizo el libro de Felipe Camiruaga con Cristian Farías que era con periodistas Cristian Farías periodistas Cecilia Gutiérrez ahí juzgue usted a mí me da sabe que usted aparecía en ese libro si por supuesto pero a mí me da exactamente lo mismo yo simplemente estoy acá hago memoria de una situación puntual no tengo ningún problema con la Cecilia no tengo ninguno acá Hugo Valencia le podría contar y si no se lo cuento yo cómo surgió el tema de enterarse Sergio Rojas a quien hoy tratan de esta manera muy despectivamente siendo que es un participante de ese programa yo entiendo todo pero no había una persona que pudiese decir algo de la gente que estaba ahí porque acá pueden ir todos a favor de Cecilia pero voy a estar yo que diga algún par de cosas en un panel tiene que existir entonces ¿por qué eso? eso está mal está mal habla de un poco profesionales o sea de payasos como lo dijo Sergio Rojas ahora es importante también un poco a propósito del periodismo y todo a mí me gustaría saber si el título de Manu está convalidado aquí en Chile a propósito de la mala ejercición no pero eso lo vamos a dejar para otro sitio vamos a ponerle más pelo a esta sopita porque este cagüín está muy claro el mismo Sergio Rojas cuando viajas a Miami ¿y qué? dale cuerda ¿te has chequeado allí? amigo 1.4k yo te enseño lo que quieras que te enseñe te lo enseño todo 1.400 personas muy bien saludamos a toda la gente y le agradecemos muchos días diciéndole a Franquito que hablemos de este cagüín que está muy bueno está muy bueno Hugo la toma porque ojo porque aquí lo que se está criticando es en el fondo el ser desleal con un compañero de trabajo no yo no estoy criticando nada acá Sergio Rojas no trabaja con ellos yo estoy trabaja en el mismo canal o sea trabaja en el mismo canal pero en este instante no trabaja en ese panel ellos como panel de espectáculo están haciendo su trabajo y lo mínimo era presentar a Sergio Rojas como lo que es un profesional que le guste a quien le guste hoy en día está siendo exitoso y ha salido yo creo que eso está feo en general en la vida esto no solamente en la tele el ninguneo está feo no va ya no se usa pero espérame porque independiente de las relaciones perdón personales que tú puedas tener con una u otra persona no hay ninguna duda que un comentario lógico es seguramente Sergio le va a saber uno que otro caguin a los famosos que se van a encerrar y eso va a desencadenar ciertos conflictos o sea darle valor también entiendo pero hay hay maneras y maneras de porque ya lo dijimos al principio del programa el mundo es redondo y hay maneras y maneras de pagar cuando uno se siente atacado a mi me parece que el ataque que le hizo Sergio Rojas a Pamela Díaz tratando a su mamá de prostituta no eso tiene que ver obviamente entonces yo el día que en vez de pagarle con la misma moneda a Sergio Rojas prefiero hacerle el vacío no a Sergio Rojas tu manera de como en el fondo el día que te llega la oportunidad de hacer notar tu molestia en algo que Sergio Rojas perdóname me parece tal vez lo más lo más feo que ha hecho en televisión me voy a intoxicar me voy a intoxicar en este minuto creo que por esta oportunidad estoy con Pamela Díaz Mario Mario solamente lo pongo sobre la mesa entonces a lo mejor no tengo una respuesta pero la Claudia quería decir a lo mejor en vez de decirle mera a Sergio Rojas yo creo que tal por cual o aquí o allá a lo mejor le hace el vacío yo me voy a intoxicar en un ratito más porque voy a defender a Sergio Rojas ahí está presentado el participante vamos contigo Claudia claramente es muy buen ejemplo el que pusiste porque en aquel minuto Sergio Rojas se desubicó completamente como nos ha pasado a todos en algún momento eso fue horrible creo que lo peor que pude haber hecho el Sergio meter a la mamá de Pamela Díaz y todo eso que tú acabas de decir que no lo quiero repetir porque es espantoso pero les voy a recordar por si no se les viene ahora en este minuto a la mente que Pamela trabajó con Sergio en un minuto que no tenía pega que andaba dando bote por los canales como nos puede haber pasado a todos buscando trabajo y agachó el moño y se sentó en un mismo panel porque la prioridad para Pamela me imagino yo era tener trabajo y tener pantalla y no le importó lo que haya dicho Sergio Rojas es su madre y por eso mismo lo estoy diciendo porque necesitaba el trabajo no le importó sentarse al lado de Sergio y trabajar con él muy profesional de parte de ella quizás sí y está muy bien es su decisión pero tengo entendido que ahí las cosas se habrían limado como la Cecilia Gutiérrez con la Dani Arángu y con la Adriana porque ya listo cada una entendió su postura yo que sé y se limaron las cosas y acá lo que yo reclamo es no la actitud de Pamela precisamente sino de todo un panel pero por eso te digo estamos ahora mismo señalando a dos personas cuando de repente o sea ojo todo yo te digo lo vi porque lo vi en directo o sea lo vi mientras se emitía bueno se estaba haciendo el programa entonces claro si de repente Cecilia tiene que ir dando datos para que la gente averigüe supuestamente el panel que sabe quién es pero la gente en casa haga el juego con ellos de quién es va dando los datos tal y cual y todo todo parte de Nacho y de Pamela que tal cual ojo y me imagino que tienen aquí a alguien que le están dando las instrucciones de vamos a esto vamos a publi volvemos de publi hablen aquí hablen allá lo que fuere por alguna razón que yo no soy quien porque tampoco estaba en el set para saberlo no se le quiso dar a lo mejor el tiempo que se le había dado a otros participantes en eso estoy de acuerdo en que Cecilia ubicó al personaje en una de las actividades de la casa es lo que te puedo decir que yo entiendo por lo que hicieron con otros participantes y que si volvieron de publicidad y no quisieron hablar más del tema repito es que no fue así ahí es ¿cómo que no fue así? no fue así ¿cómo que no fue así? explícamelo porque a lo mejor tu televisión tiene más para ver no, no pero bueno déjame ver lo que yo vi entonces vimos otra cosa dice que el participante es Sergio Roja van a ver el video de presentación del recluta vuelven del video y Nacho dice como hay alguna reacción y Pamela dice si mira yo quiero en verdad hablar del negro piñera supieron que el negro piñera y cambia el tema primero no hubo publicidad de por medio tampoco es que se hayan ido comerciales porque uno puede entender a la vuelta la gente dice vamos a corte comercial y a la vuelta hablamos de Sergio Roja y a la vuelta te hacían el loco en hablar pero acá no acá volvieron del video y hablaron de negro piñera que no tenían nada que ver entonces hubo un tiempo y hubo una decisión como bien dices tú no sé si de arriba de los animadores de no hablar derechamente de Sergio si no tratamos de tapar el sol con un dedo y a mí me llama la atención por lo mismo que decía la Claudia porque yo entendí que la Pamela con Sergio no son amigos pero entiendo que Sergio ya trabajando en el canal que te lo digo tenía línea directa con Pamela hablaba le preguntaba Pamela le respondía por eso me llama un poquito la atención la reacción de ella y entiendo que con la Cecilia también como que ya estaba como solucionado el tema sí estaba arreglado por eso es muy raro entonces Cecilia sabe cómo jugar ella puede haber dicho mira yo creo que podría ser traición pero eso le pone sabor a la historia obvio distinto que tú yo creo que va a ser traicionero vamos a ver y luego no emiten ni cachai si el lenguaje igual construye realidad perdón Sergio queda indiferente a esta situación ya vimos lo que dijo el que te lo digo y también porque el hombre tiene su celular en la mano mientras está en el hospital allá en Perú y esto fue lo que escribió en sus redes lo lees él publica el video del momento que hemos discutido ahora y escribe mala onda juzgue usted así dieron a conocer la participación de Sergio Rojas en el nuevo reality palabra de honor de Canal 13 el programa se llama así entonces hay que decirlo vamos Sergio a brillar esto lo escribe otra persona por si acaso no lo escribe Sergio a la gente donde si escribe Sergio es abajo y dice hablemos de mala clase pero bueno a Pamela le daré clases de lealtad ya entenderá por qué por qué separados Sergio y lamento decirles que vayan repitiendo mi nombre una y otra vez porque no dejarán de hacerlo en cuanto comience ya les dedicaré tiernas palabras que cada a cada uno de ellos en el que te lo digo ya pero que hagas un negocio está muy bien fíjate que si hagamos el recuento al revés si de repente presentan y todos ay que simpático ay que buena onda o hubiese causado exactamente un poco lo mismo hubiese dicho que hipócritas cuando sabemos que efectivamente las cosas no estaban arregladas por ninguna parte pero es que no estaban arregladas no estaban arregladas pues otra cosa es que pero yo no me enojo yo te cuento las cosas como las siento déjame ser por favor bastante me tiene la vida yo te lo digo honestamente tú eres amigo de la Cecilia yo pensaba yo me llevo súper bien con ella yo pensaba que yo había solucionado el tema porque entiendo que en la demanda con Iván Núñez espérate que te voy a hacer la introducción de alguna manera eso los vinculó bueno los dos estaban digamos peleando contra el mismo ¿cierto? había que relacionarse les guste o no les guste no les guste o no les cinq